Para poner en contexto de qué va esta sección, estamos hablando de la industria automotriz, por ser una de las inversiones más importantes que hacemos en el transcurso de nuestras vidas. El carro no es solamente gran parte de nuestro gasto, sino que también en ciertas y determinadas comunidades nos acompaña casi siempre por largos periodos de vida. Y para eso he traído aquí a Jorge Nacho García, un personaje que admiro muchísimo. Número uno, por sus valores familiares, por lo buen padre que es. Y número dos, por su profesionalismo. Siempre ha tenido una profesionalidad tremenda. Y Nacho está en la industria automotriz, lleva muchísimos años, nos va a comentar ahora al respecto. Y nos va a enseñar herramientas y servicios que él hace, que estoy seguro que un alto porcentaje de la población no conoce y que ayuda a ser mejores inversionistas en esta decisión tan importante que hacemos con el automóvil. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Yuri, muchas gracias por tu invitación y feliz de estar aquí contigo. Gracias a ti. Gracias a ti por aceptar esta propuesta educacional. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que estás tú ayudando a las personas en esto tan importante que es la industria automotriz? Porque estamos hablando, para que las personas que no entienden de este tipo de cifras, no están tan adentradas en el mundo del automóvil. Correcto. Son 1.2 billones de autos en el planeta. Se estima que van a haber 2 billones para el 2040, entre el 2024 y el 2040 aproximadamente. Y cada vez el auto pasa a ser más una figura de la casa. Entonces, ¿cómo estás ayudando tú a las personas en este momento? Primero dame una entradita, un abrebocas del servicio que tú ofreces de ayuda y después vamos a profundizar un poco más en eso. Perfecto. Bueno, efectivamente como lo dices, Yuri, la compra de un auto es la segunda inversión más importante, por lo menos acá en los Estados Unidos, después de una casa. Así que es importante tener en consideración cómo invertimos y en dónde invertimos, porque todo tiene, por supuesto, una depreciación. El mundo de los autos se caracteriza porque es bastante complicado. Se estima que el 90% de las personas, vamos a decir, les molesta ir a un concesionario. Y bien desgastante que es ir a un concesionario. Exactamente. Les molesta ir a un concesionario por miles de factores. Primero, porque pierdes tu tiempo libre. Desafortunadamente, el poco tiempo que tienes, pues tienes que irlo a gastar. No un día, probablemente dos y tres días. Ahora que existe el internet, pues obviamente puedes buscar por internet, pero igual es desgastante si no sabes el vocabulario, si no sabes los términos, la terminología, y si no sabes hacer, como digo yo, las preguntas correctas en el momento indicado. Entonces, esa publicación que vamos a ver en internet para ahorrarnos tiempo, va a ser confusa y va a ser, vamos a decir, no real. Y que en muchos casos la persona termina siendo víctima de los víctimas. Exactamente. Porque no entiendan la negociación. Correcto. Entonces, básicamente, mi función es esa. Es ayudarlos a todos ustedes a minimizar lo más valioso que tenemos, que es el factor tiempo, el dinero, y pues por supuesto, evitarnos dolores de cabeza y frustraciones. Nacho, yo tengo una consulta, por ejemplo, una persona como yo, que no sabe tanto de carros, que no tiene mucha información al respecto, ¿qué me recomendarías tú a la hora de ir a un dealer a comprar? O sea, ¿cómo me asesorirías? O sea, dame un ejemplo. ¿Cómo te ayudaría o qué te sugeriría para que fueras? Exacto. ¿Qué me sugerirías? O ¿cómo me ayudaría? Ambas cosas. Porque, por ejemplo, las personas que nos están viendo, si alguno el día de mañana necesita cambiar de carro, o no tiene carro y lo quiere comprar, cuéntame un poquito al respecto de esto, ¿cómo me podrías ayudar? Bueno, ya que entramos en materia, efectivamente. Primero que todo, me encantaría explicarles a todos ustedes un poco mi experiencia. Es importante saberlo, pues que llevo más de 20 años en la industria. Uno de mis primeros trabajos en este país fue el tema de ventas de autos. Trabajé 8 años vendiendo autos, tanto a carro nuevo como a carro usado. También trabajé en el tema de financiamiento, ayudando a las personas, lo que se llamaba la special finance, personas con mal crédito, a montarse en un vehículo, y después ahí pasé al tema de financiamiento como tal. Esa experiencia, pues obviamente me llevó unida a lo que, gracias a Dios, digo así, es tener el privilegio de ser entre los pocos periodistas hispanos, certificados por las fábricas, y tengo el placer de probar los vehículos antes de que salgan a la venta al consumidor, o recién han salido. Esa es mi función principal hace 10 años, la cual ejecuto hoy en día. Uní básicamente el conocimiento como crítico y periodista automotriz con mi experiencia en el área de ventas, y me di cuenta la necesidad que existía, con personas como tú, a la hora de ir a un concesionario, de no hablar el idioma primero que todo. De no saber cuál es el momento indicado, el mes, el día, el quarter del año, para encontrar los especiales o promociones que debes hacer. Y tercero, que es algo desgastante, porque como explicó Jure, es algo mental en el que te desgastas si no sabes realmente qué es lo que vas a hacer. Mi consejo para ti, para resumirte, aparte ya que te comenté de mi experiencia, para que sepan, pues, por decir así, con quién están hablando, que es muy importante, es tener claro qué es lo que realmente quieres, en todos los aspectos. Parte de mi tarea con mi servicio de Aurobroker by Nacho Autos es hacer un cuestionario completamente gratuito a las personas, donde precisamente respondemos tu pregunta. Les ayudo a poner los pies sobre la tierra. ¿Por qué estás buscando un carro de cuatro puertas? ¿Por qué buscas un nuevo deportivo? ¿Por qué quieres esto? ¿Tienes familia? Entonces no busques un auto deportivo. Ejemplo, ¿quieres Rialtor? Pues no busques un lease. ¿Por qué? Porque las millas te van a matar. Entonces, ¿quieres pagar 200 por un Mercedes, la cual no existe? Entonces, te ayuda a ubicarte, más o menos, basado en ciertas circunstancias, personalizada, totalmente personalizado para el cliente. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, mi consejo principal es ese, ubícate realmente qué es lo que realmente quieres y el por qué lo quieres. Es básicamente lo más importante. Y eso te va a ayudar muchísimo. Yo, entre las cosas importantes que veo en tus servicios, Nacho, es que allá afuera, yo estoy seguro que hay millones de personas que no saben, que pueden contratar a un especialista para que negocie por ellos. Es correcto. Y lo veo diariamente porque las personas van solos al dealer, no saben cómo negociar los términos de financiamiento, no saben cómo seleccionar el vehículo, no saben qué tipo de estudio tienen que hacerle a ese vehículo para saber si es el vehículo correcto o no. Porque todos conocemos el Lemon Law, ¿no? Correcto. Es decir, estos vehículos que salen muy mal y que tienes un periodo para devolverlo. Pero con un experto como tú, me evito esa situación traumática de tener que pasar por un vehículo que quizás no está en las condiciones correctas porque tú asesoras bien a las personas. Y mucha gente no sabe que este servicio existe, que puede haber un especialista negociando por ello y haciéndole el proceso tranquilo, sentados en su casa, de la compra del vehículo, específicamente como ellos lo quieren. Ahora, tú, o sea, acabas de explicar ahora que tienes una experiencia bastante amplia. explícame un poco cómo llegas tú a convertirte en el mediador de las grandes fábricas para escribir y hacer reportes oficiales acerca de estos vehículos, porque eso también me parece muy interesante y creo que pone en contexto, ¿no? Cómo vas tú construyendo tus, como decir, tus bases para hacerte un experto en la industria. Perfecto. Bueno, para respondértelo primero, efectivamente, básicamente, para que ustedes lo entiendan mucho más claro, yo vengo a ser el realtor de los autos. Correcto. Cuando yo digo eso, me dicen, ah, ya entendí, es exactamente lo mismo. Yo vengo a ser ese realtor que te ayuda a buscarte el auto, que te ayuda a negociarte, que te ayuda con el contrato, hasta que estés, hasta que entres los muebles a la casa. En mi caso es hasta que salgas manejando por el dealer. Efectivamente. Y en muchos casos se lo llevas incluso hasta la casa. Es correcto. Parte de mi servicio es llevárselo a la casa. Exactamente, en menos de 24 horas, casa o oficina, si no quieres ir a un concesionario, mi servicio te lleva al vehículo, depende de la marca, para que lo pruebes, lo manejes, si ya es el auto, pues te lo llevo ya en un planchón, para que no se le pongan mías. La mayoría de la gente, cuando hablamos de un servicio así, se aterrorizan, porque creen que es un servicio muy costoso. Muy costoso. Pero yo tengo la impresión de que no. Primero, porque conozco tu trabajo. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito cómo es la estructura de costo, para que la gente, desde la perspectiva de invención, también lo puedan entender? Correcto. Básicamente, eso es cero costo. Es parte de mi servicio, parte del servicio que tengo con el dealer, de ofrecerles, llevarles ese vehículo a la casa. Así que, no se asusten, como dices tú. Respondiéndote a tu otra pregunta, acerca de la experiencia y acerca de todo, pues yo creo que, Yurek, tú que has sido también un gran mentor en este tema de inversiones, de motivación, de crecimiento personal, pues yo creo que es prácticamente, todo esto me llevó por pasión. Pasión, estar enfocado en lo que me gusta, día a día, una cosa me condujo a la otra, y hoy tengo el privilegio de formar parte de la organización de periodistas, digamos lo más grande que existe en los Estados Unidos, en la que formo parte de la parte hispana, porque en ese momento se necesitaban periodistas hispanos. Ya la parte de ángulo estaba full, y pues gracias a muchas cosas, carisma, actitud, personalidad, contactos, pasión, me imagino, deseo de hacer lo que uno quiera hacer, pues logré formar parte de esta, vuelvo y repito, la cual ya llevo 10 años. Sí, no, termino, termino. No, no, dime, dime. Sí, te hago una consulta, por lo menos cómo lograste mezclar tu carrera periodística, o sea, cómo lograste combinarla con el asesoramiento de autos, porque el carisma es algo importante, pero por lo menos cómo llevaste tu carrera a esto que es algo tan diferente. Me encanta tu pregunta, pues mira, no fue fácil, fue una lucha de preguntas y respuestas, y pues creo que Yuri también ha sido uno de los que nos enseña esto, que muchas veces miramos lo que los demás tienen, y no nos damos cuenta de las fortalezas que tenemos dentro de nosotros, y me costó encontrar esa fortaleza, y quiero confesarlo, el darme cuenta realmente que al unir la parte de conocimiento, en la parte de ventas, en la parte de financiamiento, y el privilegio de hoy manejar un carro cada ocho días, porque no tengo auto hace aproximadamente ocho años, porque las fábricas cada ocho días me mandan uno o dos autos para yo probar, así que uní esas dos herramientas, y dije, ¿cómo yo puedo ayudar a la comunidad? Sí, muy rico que estoy manejando un auto, pero ¿qué le estoy yo aportando a la gente? ¿Qué estoy yo aportando de conocimiento, que es la razón por la cual estamos acá? Y básicamente fue lo que empecé a hacer, gracias a diferentes programas, tanto de radio y televisión, gracias a ustedes por la cual hoy estoy aquí, entonces lo que hice fue que empecé a educar a las personas, con temas sencillos, como ¿qué es mejor si comprar o lisiar? ¿Cuáles son las preguntas correctas que debes hacer al comprar un auto, tanto nuevo como usado? ¿Cómo identificar si un auto está chocado? Entonces, esa educación que empecé a dar, me llevó obviamente a que las personas me llamaran, y buscaran mi ayuda, y yo dije, es lo que necesito hacer, ese es mi legado definitivamente, y empecé a ayudar a las personas, y de ahí nació Auto Broker My Natural Autos, y hoy día lo que hago es eso, los ayudo a todos ustedes, los agarro de la mano desde la A hasta la Z, en todo el proceso de compra, yo me encargo de la búsqueda del auto, yo me encargo de la cotización, yo me encargo de presentarles a ustedes dos, tres propuestas, que se ajusten por supuesto siempre al presupuesto de ustedes, porque vuelvo y repito, parte de la pregunta, del análisis completamente gratuito, es esa, ¿qué estás buscando para pagar? ¿qué es cómodo para ti? ¿cuánto estás dispuesto a poner de cuota inicial? Entonces, yo me ajusto a tu presupuesto, y te busco el auto indicado, basado en tus necesidades, y es básicamente lo que hago, te ayudo con la negociación, te ayudo a ahorrar dinero, en todos los aspectos, la gente no sabe, que se pueden negociar las millas de un lease, la gente no sabe, que hoy día un lease, ya no necesitas el seguro 100-300, sino con un seguro full cover, ya puedes adquirir un lease, ciertas formas en las que, parte de mi cuestionario es ese, entonces yo te ayudo a minimizar el cono, ahorrándote en el seguro, ayudándote en el sistema de las millas, ayudándote a escoger un auto, que no se deprecie tanto, si lo que quieres es comprar, volvemos a lo mismo, no es comprar, sino el saber cómo comprar, y es bueno meterte en un auto, si vas a hacer una compra, que mantenga el valor en el mercado, y etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que esto es algo muy importante, porque la mayoría de las personas tienen el concepto, de que tener un auto, representa siempre un gasto, igual que los botes, hay un mal concepto, creen que tener un bote, como es un lujo, es siempre un gasto, y no es así, hay personas que tienen botes como inversión, y les está dando un retorno a la inversión, hay personas que tienen relojes muy caros, y no es que estén gastando erróneamente, sino que son piezas puntuales de inversión, que aprecian con el tiempo, lo mismo pasa con los autos, yo conozco personas que manejan Lamborghinis, las manejan Ferraris, y cualquiera pudiera pensar que están botando el dinero, pero no es así, son tan buenos en sus procesos de negociaciones, que usan el vehículo de lujo, le sacan una rentabilidad, y después cuando lo venden, como hicieron una buena negociación al comprar, no es que vivan de eso, pero el auto les salió gratis, porque a la hora de venderlo, siempre cubren todos los gastos que han tenido durante un año o dos, y tienen un retorno en la inversión, entonces si te pones a ver, el auto les salió gratis, entonces el concepto de que el auto tiene que ser un gasto desmedido, está erróneo, yo pienso que parte de que las personas no saben cómo negociar, y ahí es donde yo veo el gran valor, además de todos los servicios y la comodidad que tú ofreces, es la capacidad de negociación que tú tienes por los años que tienes en la industria, por las veces que has estado expuesto desde adentro, desde el corazón del financiamiento, que es la parte más importante, y llegando ahí a la parte del financiamiento, que yo sé que es la que aterroriza a mucha gente, y a donde a muchos le hacen las trampas, ¿cómo te vales tú? ¿de qué tipo de herramientas te vales tú? Yo sé que es un campo muy grande, y es situacional según la posición de cada persona, pero ¿qué dirías tú que es el averaje que más afecta a las personas, a la hora de enfrentarse al financiamiento, en un dealer de auto, si van por su propia cuenta, y no usarían tu servicio? Ok, perfecto, antes de eso te quiero responder la parte de las negociaciones, la parte del otro sistema, de la otra forma que yo también los ayudo a ahorrar, es la parte comercial, y es lo que tú acabas de decir, no es lo mismo comprar una auto a nivel personal, a que los agarres por medio de una empresa, ¿por qué? Porque al final de año vas a depreciar, todo lo que estás haciendo de ese vehículo, incluso muchas compañías, incluso no, la mayoría de las compañías, precisamente, sacan vehículos, bajo un lease, por ejemplo, porque al final tú puedes depreciar muchas cosas, o simplemente, independientemente, la compra también la puedes hacer de la misma forma. Y muchas personas no saben que abrir una empresa puede ser tan económico como invertir 70, 80 dólares. Total, 150 dólares, 150 dólares en algunos casos, si lo quieres hacer con el servicio de un contador. Exacto. O sea que en realidad, esa pequeña inversión que tú asesoras a las personas que hagan, le ahorra un dinero a la hora de negociar, ¿no? Es correcto, al final del año, al ya sacar los autos bajo la corporación, pues, ya obviamente no soy contador, pero hay principios básicos, donde al final ya puedes deducir absolutamente todo lo del dinero. totalmente de acuerdo. Y ahorras un gran dinero, esa es otra forma de ahorrar dinero. En otras palabras, volvemos, en mi objetivo no es simplemente el ahorrarte un pago mensual, es ayudarte a ahorrar un problema a largo plazo, a que a los 2, 3 años, tú estés tranquilo de la inversión que has hecho, y saber de que lo que estás pagando, lo estás pagando de la mejor forma posible, y no sentirte como mucha gente, que escucho, que dicen, me metí en un problema, ahora no sé cómo hacer, justo he recibido llamadas, todas las que tú quieras en esta Navidad, de personas que están con carros que ya no los pueden pagar, que pagaron demasiado por el vehículo, y que ya se transforma en un problema, en vez de una experiencia, y el placer de montar, estar en un buen auto. Claro, y... Sí, perdón, no, adelante, adelante, las damas primeros. Bueno, gracias. No solo eso, sino que hay muchas personas que por lo menos dicen, que a la hora de comprar un auto, debes tener cuidado, porque por lo menos si compras un auto usado, este, puedes correr con la suerte de que el auto te dure más de cinco años, más de tres años, o puedes correr con la mala suerte de que te dure solo un año por falta de información, de que le tengas que meter más dinero al auto, tengas que invertirle mucho más de lo que pagaste por él. Entonces, claro, por lo menos a lo que te dedicas, tu ayuda, lo de Nacho... Autos. Autos, sí, perdón, autobroker, autobroker, este, está genial, porque estás ayudando a que se eviten estos tipos de fraudes, a que estos, o sea, estas personas, por ejemplo, por falta de conocimiento, este, vengan y hagan una mala inversión en un mal auto. Es correcto. Te voy a explicar algo, efectivamente, es parte de mi tarea, mi tarea simplemente es, recuerden que yo soy el aliado de ustedes, yo estoy a favor de ustedes poniéndole en sus manos 20 años de experiencia mía, para ayudarlos a minimizar ese cono de riesgo, es básicamente mi objetivo. Para responderte tu pregunta acerca de los carros usados, eso es una cajita de Pandora, incluso yo, me queda muy difícil identificar, porque yo te puedo parquear 4 Range Rover, 4 Mercedes Benz del 2017, por decirte un número, y todos los carros en sí, se ven divinos, pero no sabemos realmente, por más mantenimientos que chequeemos, por más infraestructura que ya los dealers tienen, de saber que esta persona hizo los mantenimientos, pero realmente no sabemos el uso que le han dado a un vehículo, a una clase de vehículo. Entonces, es un poco difícil realmente sacar la varita mágica y decirte, este es el vehículo. Yo creo que todo tiene un riesgo. Por eso es que muchas veces es más importante, invertir un poco más en un auto nuevo, o en un lease, y salir con un vehículo, que mi prioridad es que tenga, todos los garantías del dealer, que tenga todos los seguros, y que estén amparados por la manufacturera. Esa es mi prioridad principal. Yo realmente no recomiendo a las personas que quieren un carro usado, pues no montarse en un carro que no tenga dos años, máximo tres, que tú le puedes agarrar una garantía extendida para la protección y la seguridad de ustedes. ¿Sabes qué? Hablando de garantías, por Instagram me están preguntando, que si tú como mediador de una compra, puedes asegurar una garantía a la hora de comprar un auto. Ok, te respondo. Mi tarea, vuelvo y repito, es ser mediador. Yo no soy ni financista, ni vendo garantías, ni vendo seguros, ni vendo nada. ¿Por qué? Porque mi tarea es dejar que el dealer también haga su trabajo. Y eso que hace, que a la misma vez ayuda al consumidor, ayuda al comprador a tener un buen respaldo directamente del fabricante. Es como el financiamiento. Muchas personas hacen el financiamiento por otro lado. No es lo mismo hacer el financiamiento por otra entidad, que hacerlo con Mercedes Financial Services, por ejemplo. Estás creando un récord bastante importante si te vas por otro lado. Referente a garantías, lo mismo. Yo no vendo las garantías, las garantías son las del dealer. Y obviamente, pues, existen garantías estándar, que es parte también de mi cuestionario, donde hay ciertas fábricas que en vez de ofrecer tres años, ofrecen cinco años y viceversa. Entonces ya depende de la marca del auto. Sí, lo más importante que yo veo es el hecho de que cuando yo voy a un dealer, si no estoy muy apto para negociar con ese dealer, y no sé los puntos de referencia que tengo en un auto, no sé ni siquiera las garantías que pueden ser más beneficiosas según los intereses que yo tengo. Porque a veces nosotros vamos a un dealer y ni siquiera sabemos definir. A veces vamos a comprar un auto único y exclusivamente porque nos gusta el auto. Ni siquiera sabemos si ese auto se adapta a nuestras necesidades reales. Exactamente. Y yo lo que siento es que con tu servicio, una vez que la persona ingresa y llena este formulario, ya desde ahí tú los estás ayudando a esclarecer un poco más la decisión que van a tomar sin cambiar su decisión. Es decir, si ellos te dicen yo quiero un Ferrari, tengo una familia de 10 hijos, pero me da la gana de comprarme un Ferrari, tú igual lo que lo asesoras en cómo hacer la mejor compra de ese Ferrari y le haces el proceso más llevable. Es correcto. ¿capté bien el servicio? Perfecto. Es correcto. Vuelvo y repito, en ese análisis completamente gratuito se tocan todos esos temas. Y parecerá que el análisis durará dos horas, dura 10 minutos. Son preguntas claves que yo les hago y ya me responden absolutamente todo. Eso me lleva a la otra pregunta. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Yo ingreso a tu website, ¿me puedes dar el website? Claro que sí, claro que sí. Yo los invito a todos a que entren a nachoautos.com o en Instagram o mis redes sociales que es arroba nachoautos y ahí está supremamente explicado en un lenguaje nuestro. Esa es otra cosa. Mi página web, todas mis redes son 100% en español porque hace 10 años las fábricas me dieron la posibilidad de ser crítico y periodista automotriz en español y yo de agradecimiento a eso quiero seguir ayudando a mi comunidad hispana porque al fin y al cabo también soy un inmigrante que llegó a este país que también les compré mi primer auto, que pagué 20 y pico por ciento de interés en ese auto. Increíble. Y cómo pasa eso. Oh my God. Lo pagué tres veces. Sí. Ya estás embapadísimo en el tema de la experiencia. Entonces mi tarea es esa. Mi tarea es ayudarlos a todos ustedes a que se eviten todo lo que yo pasé y lo que muchos hemos pasado. Y están contratando a un profesional que estuvo en la industria financiera de los autos. Que lo ha vivido. Que lo ha vivido. Que además es un periodista automotriz que tiene vínculo directo con todas las fábricas, que está bien activo en todo lo que está sucediendo en la industria automotriz. Y que además te respetan en la comunidad automotriz. Es correcto. Es decir, que cuando tú vas a hacer una negociación respaldando a un cliente tuyo, las personas escuchan tus ofertas con respeto. Total. Entonces yo entro a tu website, nachoautos.com. Una vez que entro a tu website, lleno este formulario, esta encuesta. Llenas un cuestionario inicial indicándome que estás interesado en que me comunique contigo. Ok. Una vez yo me comunico contigo. O sea, te comunicas directamente ya por teléfono. Sí, la persona puede poner su número telefónico y su email. Yo le mando un email de respuesta con toda mi información. Y le pido, si tiene el teléfono, mucho mejor. Yo lo contacto al día siguiente o a las horas donde yo ya me presento. Y empiezo a hablar con la persona y llenamos ese cuestionario. Es un cuestionario muy corto, muy, vuelvo y repito, se oye muchísimo, pero es que cada pregunta me responde a mí cuatro o cinco. Después que la persona llena el cuestionario y tú te comunicas con la persona, ¿qué tiempo pasa en el que ya comienza la búsqueda del auto? Y yo, en el momento en que ya llegamos a un acuerdo, de que ya identificamos qué es lo que queremos, vuelvo y repito, de que le pongo los pies a la persona en la tierra. Porque, como lo dice un gran amigo, me dice, todos tenemos gusto de champaña, pero tenemos bolsillo de cidra. De cidra. De cidra. De cidra. Yo lo llevo en la mano y, créanme, si no me quiere volver a contratar, a los dos, tres años, cuando se le ven salir, ya está preparado para hacer su propia negociación. Porque, como esta es mi pasión, esto yo lo hago por amor, a mí me gusta educar a las personas y la persona va aprendiendo conmigo. Yo le voy contando todo el proceso y le voy explicando por qué esto, por qué aquello. Y es muy, muy importante para esa persona. El otro tema es que las personas no tocan un escritorio conmigo, con mi servicio. En el momento que se llega al concesionario, ya se llega prácticamente a llevarse el vehículo. Ya es todo negociado. Ya todo está negociado. Un proceso súper. Ya todo está negociado, ya sabemos absolutamente todo. Así que, cuando se entra por esa puerta del concesionario, es básicamente a firmar los papeles. Si es que no, le llevo toda la documentación a la casa o le llevo el vehículo a la comunidad. Normalmente, desde que una persona se contacta contigo hasta el punto en el que ya su vehículo lo tiene en su casa, ¿qué periodo de tiempo pasa? Yo le es tan rápido como el mismo día. Te creo, sí, sí, sí. Así de sencillo. Todo depende de mi cliente. Claro. Si el cliente me llama en la mañana y me dice, necesito ese carro para hoy porque pa, 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 y me da la información, me da todo, yo le tengo ese carro a las 4 o 5 de la tarde. ¿Y esto puede ser en cualquier dealer o dealers específicos? Muy buena tu pregunta. Yo no me caso con ningún dealer. Ok. Yo trabajo para mi cliente, yo trabajo para el área de mi cliente, es más, yo busco que sea algo cercano a su propiedad o casa o trabajo para que le quede más cómodo. Obviamente, le presento alternativas de negociación y le digo, bueno, mira, te encontré un mejor precio aquí que acá, ¿qué prefieres? Pero siempre busco la comunidad del cliente y me encanta. No me caso con ningún cliente, con ningún dealer. Yo normalmente soy una persona bastante ocupada. En el caso de que yo esté muy ocupado, no tenga tiempo para ir al dealer o nada, te puedan cargar el servicio, tú haces todo de la A a la Z, me traes los documentos a la casa, los firmo y mi auto y mis llaves a la casa. Todo. Es más, en mi Facebook, bueno, en el personal, Nacho García, ahí van a encontrar porque como testimonios muestro de cómo les llevo el auto a la casa, les firman en la sala de la comunidad del hogar y ha sido algo fenomenal. Esto es una facilidad muy grande que Nacho Autos les ofrece. Nacho, te hago una consulta, por lo menos, sé que ya lo mencionaste, pero igual lo preguntan, ¿qué beneficios tienen las personas al asesorarse contigo que no lo tienen quizás con otros autobrokers? Muy buena pregunta. La primera es que están hablando con un profesional certificado por las fábricas. Me atrevo a decir, y muy modestamente, porque mi empresa de marketing ha hecho un estudio, un análisis completo, no solamente Miami-Dade, de Broward, incluso en los Estados Unidos, y personas certificadas que trabajan directamente como para las fábricas, hay muy pocas. Me atrevo a decir que en un condado de Miami-Dade soy el único, número uno. Número dos, soy una persona que hago esto por pasión, no tanto por dinero, no lo hago porque es que mi cuñado es el gerente del dealer X y allá yo llevo a la gente para que el gerente me dé una platica. No, yo lo hago porque mi objetivo es trabajar para las personas, evitarles todas esas frustraciones y de nuevo ahorrarles lo más valioso. Vuelvo y lo repito, que es el tiempo, el estrés y dinero, que es lo que todos buscamos. Esa es mi gran diferencia. Nacho, una pregunta, porque yo a medida que tú estás hablando, yo estoy viendo aquí una gran oportunidad. Estamos en un momento de desafío en este proceso de pandemia. Hay 20 millones de personas que están sin empleo. Se estima que nada más que el 17% van a poder recuperar su empleo debido a que casi todo se ha movido a la tecnología y hay muchos millones de esas personas que no están tan tecnológicos como para poder recuperar un empleo tan rápido enfocado en la tecnología. Entonces, estamos hablando de que yo estoy viendo también la oportunidad de incluso que puedas hacer franquicias de este servicio y que puedas entrenar a personas a que puedan ofrecer tu mismo servicio bajo tu propia entidad. En otros estados de los Estados Unidos, ¿has pensado alguna vez en eso? ¿Sería una posibilidad? ¿Sería una invitación que podría haber? Claro, claro que sí. Básicamente, pues la única forma de yo poder multiplicar porque llegará un momento en que no puedo dividirme es de esa forma y es parte de lo que estoy ya para este... Pero tú también parte de una fase estarías considerando o podrías considerar también convertir a otros profesionales bajo tu sombrilla, bajo tu franquicia, de forma tal de que puedas darle empleo a toda esta gente de una profesión. Es correcto. O sea, que las posibilidades aquí son muchísimas. Muchísimas. Es parte del proyecto de 2021 empezar ya a buscar fichas claves y obviamente muy importante que los apasionen los carros, que sean personas transparentes. Que respeten la cultura. Que respeten. Tu cultura de... De Nacho a otro, es correcto, porque esa es mi prioridad. Claro. Primero, que sean transparentes, que sean profesionales y vuelvo y repito, yo tengo mis programas con Univision, con programas de radio y a mí no me interesa en ningún momento hacer absolutamente nada malo, nada negativo porque no me conviene. Claro, nada que vaya a dañar tu nombre ni tu estabilidad. No, no me conviene. Entonces, esa es otra ventaja, diferencia mía, a otras personas. Yo soy una persona pública y todo lo mío es totalmente transparente. Y lo que no puedo hacer, se los digo, mira, me es imposible o no se pudo, porque pues obviamente existe la posibilidad, pero siempre explicándoles a las personas el pro y el contra. A ti te valida tu perfil, te valida también tus años en la industria, te valida el hecho, como tú mismo has explicado ahora, de que eres una de las pocas personas privilegiadas que tienen las certificaciones directas de la fábrica. Correcto. O sea, aquí yo pienso que hay mucha enseñanza que una persona puede obtener de este segmento. Y las enseñanzas están, número uno, puede haber un profesional que negocie por mejores términos y de una manera mucho más cómoda a la hora de hacer la inversión de un vehículo. Por ejemplo, en averaje, la estadística de gasto anual de una familia por un vehículo en Estados Unidos son 8.800 dólares. Correcto. Quiere decir que si yo puedo contratar el servicio de un profesional para que me ayude a que todos estos costos se reduzcan, ya está más que justificado. Número dos, hay un nicho de mercado aquí que tú estás atendiendo de personas que están básicamente desamparadas, que se enfrentan a los dealers, que no tienen ningún conocimiento financiero, ni ningún conocimiento automotriz. Y tú estás casi que convirtiéndote en el superman de estas personas. Es correcto. Número tres, es un servicio que cualquiera que quiera aprender de este, es decir, de estos conceptos, ya el auto deja de ser un gasto. El auto incluso puede empezar a ser una inversión. Es correcto. Y número cuatro, en un periodo como estamos viviendo ahora de la economía, el hecho de que una persona en una buena negociación se pueda ahorrar dinero, estás también impactando el estilo de vida de esta familia. Es correcto. O sea, que yo te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Sabes que a nivel personal siempre he estado muy orgulloso de ti por tu capacidad y tu interés a la hora de seguir superándote siempre. Desde la perspectiva emocional, desde el desarrollo, como se dice, el autocrecimiento personal, hasta la parte profesional que la he visto. O sea, son años ya observándote. Sí, sí, sí. Y te felicito, te doy las gracias que hayas venido a compartir este conocimiento acá y que estés haciendo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Yuri. Y bueno, obviamente sobra decirlo, eres un gran maestro para mi vida. Formo parte de tu equipo. Así es. Y pues eso me ha ayudado también a despertar mucho este conocimiento porque la gente no piensa que Forex o la bolsa no solamente es para invertir. Es un crecimiento que lo ayuda a uno a despertar un mundo de preguntas y respuestas que si yo no hubiese metido a la bolsa, por ejemplo, yo no estuviese hoy de pronto pensando en todo este sistema de mecanismos, de cómo ayudar, de negociaciones y de cómo ayudar precisamente a ahorrar e invertir a las personas. Oye, hoy en día haces estudios de mercados profundos, sabes cómo correlacionar todos los mercados. O sea, que una persona cuando te está contratando a ti, no solamente está contratando a una persona que le está ayudando a comprarse un auto o a hacer una mejor negociación, sino que tiene una comprensión profunda de la economía. Totalmente. Y sabe por qué le está asesorando de la manera que lo está asesorando. Totalmente. Y yo te felicito. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias. Y nuevamente los invito a nachoautos.com o a mis redes, ahí van a ver autos. Aclaro, esos autos no son de la venta. Todo el mundo me pregunta, ay, quiero comprar ese. Precisamente, esos son los autos que las fábricas me mandan para las pruebas de manejo. Sí, para aclarar un poquito lo que Nacho está explicando con esto. Cuando una fábrica tiene una línea nueva de automóviles, la fábrica quiere saber qué se piensa de estos automóviles y busca expertos profesionales que tienen un ojo clínico para detectar errores en los autos. Y le manda a estos expertos profesionales estos autos en todos los Estados Unidos. Y se los manda gratis por una semana para que esta persona lo maneje y haga un estudio profundo de este auto y le dé un reporte para atrás a la fábrica oficial diciéndole los pros y los contras. Que al mismo tiempo también esta persona que es un profesional es periodista automotriz como es el caso de Nacho y emite todo un reporte público ya como periodista acerca de como lo que conocemos hoy en día como review. Hace un review profesional de este auto. Entonces eso es lo que Nacho hace. Esto obviamente es producto de la profunda experiencia que tiene en la industria que la fábrica le confía un auto gratuitamente. Imagínense ustedes un auto nuevo y se lo traen a Miami, se lo entregan directamente a Nacho para que Nacho lo maneje cada día. Y esto pasa cada 10 días, por eso el hombre no paga auto. Y es directamente la relación que tienen con la fábrica para que entiendan, número uno, que ese negocio existe. Número dos, que hay un profesional que pueda negociar por ustedes. Número tres, que este profesional que estoy presentando aquí es una persona más que validada, no por mí ni nada por el estilo, sino validada por las fábricas directamente. Y eso, el hecho de que eso exista, yo pienso que no solamente le abre a ustedes el campo de posibilidades, sino que les enseña también que hay muchas alternativas. Es correcto, Yure. Mejor dicho, mejor explicado para dónde. Gracias, Yure. Así es, dime cuento. Yo tengo una consulta. Por lo menos si las personas, aparte de las redes sociales, te quieren llamar o algo. ¿Hay un número de teléfono disponible para que se contacten contigo? Claro, claro que sí. Es más, ya se lo doy, permítame porque precisamente es el número nuevo de la empresa. Es el 786-694-6436. Ese es el teléfono de Nacho Autos. ¿Lo podrías repetir? Sí, claro que sí. 786-694-6436. Mi email también está cuando entran a la página web, nachoautos.gmail.com. Mis redes sociales, siéntanse en la libertad. A mí no me molesta que me llamen a preguntarme, esa es otra, porque volvemos a lo mismo. Esta es mi pasión. Me encanta ayudar, me encanta darles soluciones, me encanta darles respuestas. Así que, como digo siempre, estamos a la distancia de un clic y de una llamada telefónica. Sí, nuevamente, para los que quieren otra vez el número, las redes son Nacho Autos y el número telefónico al que lo pueden llamar es 786-694-6436. Llámenlo, no pierdan su tiempo, no dejen que los engañen. ¿Por qué? Porque Nacho es la persona adecuada para poder ayudarnos a conseguir el auto de nuestros sueños sin quitarnos un riñón para poder pagarlo. Gracias. Así mismo. Gracias, gracias. Y con esto cerramos ya la entrevista. Gracias Nacho por estar acá. No, no, por favor, a ti. ¿Ok? Sí.